En el mundo actual, los datos son información e información es poder. En el caso particular de la salud, es imposible que los estados, sin la colaboración de los ciudadanos, puedan mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Voy a poner un ejemplo muy específico. Si tenemos una epidemia de dengue, o tienes una epidemia de sarampión, o tienes una epidemia de histeria, como tenemos en este momento en Venezuela, y los ciudadanos no conocen los síntomas, las formas de contagio, las formas de transmisión y cómo combatir la enfermedad, es muy poco probable que el gobierno, con las estrategias estrictamente gubernamentales, puedan contener la enfermedad. Por ejemplo, si tienes que vacunarte, no tienes que vacunarte, quién tiene que vacunarse, dónde debe vacunarse, cada cuánto tienes que vacunarte, o si es una enfermedad que transmite un vector, cómo se combate el vector, cuál es el tipo de vector y cuáles son los síntomas, son información muy importante que la comunidad tiene que tener para combatir la enfermedad. Históricamente, los gobiernos, los estados, han logrado controlar las enfermedades con la ayuda de los ciudadanos, y para eso necesita la información que conecta la enfermedad, cuán importante o cuán frecuente es, con los ciudadanos. Y ese es el aspecto fundamental, o el componente básico de la comunicación, y de la información que deberíamos tener los ciudadanos sobre los problemas que el día a día nos aquean. En Venezuela, el periodismo de datos y el periodismo de investigación ha venido a suplantar lo que debería ser un gobierno transparente. ¿Por qué? Porque esta es información que no deberíamos tener que indagar para buscarla, que debería ser información pública. Que tú te metas en la página web del ministerio y sepas cuánta gente se murió de sarampión, o cuánta gente se murió por diabetes el año pasado, etc. Hoy en día es una información pública, que además de eso, Venezuela suscribe el Tratado Internacional de Enfermedades Transmisibles, que implica que los gobiernos deberían decirle a sus ciudadanos. Y esta brecha o este hueco lo ha llenado de información, artículos como el que ustedes han hecho, que permite a los ciudadanos informarse de fuentes primarias de información, bien sea a los pacientes, bien sea a los médicos, bien sea a las instituciones, de cuál es la situación real de cada uno de los puntos que hemos hablado.